Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo una nueva entrega de esta serie de vídeos titulados El ataque de las secuelas malas o poco conocidas En este caso vamos con la cuarta entrega de esta serie Que la verdad es que cada vez cuesta más sacar esas secuelas que no conocemos Pero aún hay varias En este vídeo os mostraré 6, así que sin más, comenzamos Música 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 The Sandlot 2 y 3 Secuela de la película The Sandlot en España llamada Nuestra Pandilla O también The Sandlot Historia de un Verano El argumento En el año 1962, Scotty, un estudiante de quinto grado Se traslada a una nueva ciudad con sus padres Los chicos del sector le llaman Memo porque no sabe lanzar una bola de béisbol Todo cambia cuando el líder de la pandilla del barrio, Benjamín Le pide que juegue con ellos Es el comienzo de un verano mágico de béisbol Aventuras desenfadadas Primeros besos Confrontaciones con la excedulante bestia y su dueño El señor Myrtle Interpretados por James Earl Jones En fin, se hacen amigos inseparables Y Scotty consigue meterse en el equipo Y su líder se transforma en una leyenda local Esta primera película estaba bastante bien Pero la segunda y la tercera intenta imitar la historia de esta primera Con bastante menos éxito al ser bastante más cutrillas Nuestra pandilla 2 y 3 aparecen en este vídeo Relive the magic What's up? The Sandlot 2 Crazy guys And make every play count We're out of here So is this next pitch En el año 2000 Jennifer Lopez lanzaba una película titulada The Cell La celda o la célula según el país donde vieras la película Que, en fin, Jennifer Lopez nunca ha sido de mi agrado viéndola en las películas Pero mucha gente considera esta película bastante buena e interesante Nos contaba la historia de Catherine Dean Interpretada por Jennifer Una psicóloga que está experimentando una ciencia radicalmente nueva Catherine experimenta lo que sucede en la mente inconsciente de otra persona Incluyendo sueños y meditaciones particulares Hasta el momento Catherine solo ha utilizado este método Potencialmente enloquecedor en un niño que está en coma Con la esperanza de poder devolverlo al mundo y a sus padres Pero cuando el asesino, Carl Starger, cae en un estado de coma similar Con su última víctima todavía viva Secuestrada en una celda llena de trampas El agente del FBI, Peter Novak, recurre a Catherine como su última esperanza Pues bien, dado el éxito de esta película Se estrenó nueve años después, en el 2009 Una secuela titulada La celda 2 Directa a DVD En esta película no participa ningún actor que participaba en la primera Que tenía un elenco bastante bueno Como Vincent Donofrio, Vincent Baum, Catherine Sutherland Entre otros, sin contar a Jennifer López Que no la cuento como buena actriz Esta segunda entrega trataba de un asesino de un serie Que acababa con sus víctimas y luego las vuelve a traer a la vida Una y otra vez Hasta que suplican que les deje morir de una vez Maya es una investigadora psíquica que ganó sus poderes Después de estar un año en coma Tras ser una de las víctimas de este asesino Ahora, y para acabar de una vez por todas con él Debe acceder a su mente Y de ese modo, también salvar a su víctima Vamos con una película de 1989 Rod House Película conocida en España como de profesión duro Y en Latinoamérica como El Duro En esta entrega teníamos a Patrick Swice Como uno de los grandes protagonistas de ella Se enfocaba en el personaje de Dalton Que tiene un doctorado en filosofía Pero que ha optado por ganarse la vida Como vigilante de locales de alterne Una profesión en la que ganaba bastante pasta Contratado para mantener el orden En el Double Doose en Jasper, Missouri Resulta herido en su primera noche en el local Y es atendido por Doc Clay Una bella doctora de la localidad Enseguida se enamora de ella Pero hay otro hombre que se interpone entre ambos Brad Wesley, un extorsionista Y capo mafioso Esta película no puedo decir que sea muy buena Porque, bueno, es una película normalita Típica de Patrick Swice Película de aquella época, del 89 Para aprovechar el tirón de su título En el 2006 hicieron una secuela titulada Rod House 2 Last Call Que vendría a ser de Profesión Duro 2 Última Llamada O El Duro 2 Última Llamada En esta entrega no aparece ningún actor De los que apareció en la primera Y su historia también es diferente Pero es mucho más inferior a aquella Solo hay que ver el póster Madre mía En esta película El agente de la agencia antidroga Shane Tanner Estando de incógnito en Nueva York Se entera de que a su tío Nate Tanner Le han dado una paliza Porque no quería vender El pelícano negro Un bar Shane decide entonces ir allí Para averiguar quién atacó a Nate Además se encarga de llevar El pelícano negro en ausencia de Nate Allí se entera de que Will Bill Quiere comprar el pelícano Ya que está situado en una ubicación Privilegiada Cerca de la frontera Entre Florida y Texas Y es perfecto para el tráfico de drogas Pero Shane no quiere vender A ningún precio Película muy muy inferior A aquella primera Sin embargo Con productoras bastante potentes Como Metro Golden Major Incluso Sony Pictures En 1933 se estrenó la película King Kong Una película que es reconocida Como una de las joyas más grandes De esta bestia Y de la cual comparto esa opinión En esta película habla sobre un equipo de cine Que va a rodar una película En la misteriosa isla de Teslio Al este de Sumatra Allí los recién llegados Descubren la existencia De una civilización prehistórica Y de una tribu ancestral Que secuestra a la atractiva Anne La actriz protagonista Para ofrecerla un sacrificio ritual a King Un gigantesco gorila Lo dicho Esta es un peliculón Sin embargo En este vídeo vamos a hablar de King Kong 2 Que no es una secuela directa De esa película Pero que es una de las secuelas más malas Que para mí Tiene este Kong Fue estrada en 1986 En esta película Gracias a técnicas muy modernas Científicos consiguen mantener a King Kong En coma durante 10 años Pero para salvarle la vida Necesitan hacerle una transfusión de sangre Y no hay ningún animal Que tenga un plasma parecido En la isla de Borneo El explorador y aventurero Hans Mitchell Caza a Lady Kong Un ejemplar de gorila hembra similar Y la traslada al Lamta Una vez despierto King Kong siente la presencia de Lady Kong La busca Y los dos huyen a un bosque cercano Allí son perseguidos de nuevo Pero la doctora Frankin Quien se ha encargado del primate durante 10 años Y Hans Mitchell Han formado una pareja Decidida a todo Con tal de ayudar A los gigantescos animales En el 86 fue nominado A los premios Raze Y a peores efectos visuales Si hablamos de secuelas malas Muy malas No puede faltar la máscara 2 El hijo de la máscara O Son of the Mask En 1994 Jim Carrey Cameron Diaz Entre otros Estrenaban una película Que a mí me parece Una de las mejores películas de comedia No solo de Jim Carrey Sino en general Hablaba sobre Stanley X Un empleado de banca Extremadamente amable Pero muy desgraciado Tras uno de los peores días de su vida Stanley se encuentra Una máscara Que representa a Loki Un dios de la malicia Y la travesura Y cuando se coloca la máscara Se convierte en una persona Completamente diferente Lo dicho Esta película a mí me parece Una joyita Sin embargo En 2005 Muchos habíamos pedido Una secuela Y New Line Cinema Nos la trajo Pero ¿De qué forma nos la trajo? 10 años después De perturbar la vida De un hombre ingenuo La famosa máscara de Loki Cae en manos De un joven padre Cuando el caricaturista Tim Avery Supera su temor A la paternidad Tras el nacimiento De su primer hijo Descubre que el niño Ha nacido con los poderes De la máscara La situación se complica Cuando el celoso perro De la familia Se enfrenta al niño Por el control de la máscara Lo que todos ignoran Es que Loki El malvado dios Escandinavo Busca la máscara Y está dispuesto a todo Con tal de recuperarla En serio ¿Qué pensaron Para hacer esta película? No hubiese sido Una secuela En la que el perro De Stanley X Recupera la máscara Del agua Y se la devuelve A Jim Carrey Hubiese sido Muchísimo mejor Esta película Es un insulto Y un aborto Aquella primera entrega Ni siquiera El diseño de la máscara Está bien hecho Y no me refiero Al objeto Que está bastante bien Sino a la persona Cuando nos lleva La máscara Es horrible Sin contar Con los efectos especiales De ese bebé digital Que queda Totalmente En fin Es un insulto Cabe decir Que la máscara Está basada En unos cómics Que realmente No son de humor Sino que son Bastante fuertecitos No tienen nada De humor Esos cómics Pero bueno Fue trasladada de humor Y funcionó muy bien La primera Porque esta de verdad Que es un aborto Ya hasta que llegamos hoy Esta es la cuarta entrega Del ataque de las secuelas malas O poco conocidas ¿Conocíais alguna De estas secuelas? Seguro que la máscara Sí Y no os gusta Al menos Espero que nos guste Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo André a like Comparte y suscríbete Para más vídeos Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!